Llega tarde a casa con la truma del mar Llega con la radio enroscada Entra muy despacio para no secuestrar El sueño es más bonito que hay Sale de la niega, da postezo lunar Descalza y despeinada Corre, corre hasta sus brazos como nadie lo hará Jamás, jamás, jamás Y marido le dice que sí Dice su roja que sí Y se esconde en sus brazos Y él contesta que todo irá bien Que las flores volverán a crecer Donde ahora lloramos Cae la madrugada mientras ella de pie Brilla con la chispa adecuada Cara de emboscada, cielo abierta a la vez Él piensa que bonita es Juntos y olvidados por el sueño se van Contando adivinanzas Hasta que la flor se va cerrando con él Se va cerrando con él Y María le dice que sí Dice su roja que sí Y se esconde en sus brazos Y él contesta que todo irá bien Que las flores volverán a crecer Donde ahora lloramos Y el invierno llegó Y él se fue Y cuentan que varía sin él No se mira en los charcos Cada trece de mares o a las diez Ella espera de él otra vez Pero él se ha marchado Llega tarde a casa con la broma del mar Llega con la rabia enroscada Entra muy despacio para no secuestrar El sueño más bonito que hay Sale de la niebla de un poste su lunar Descalza y despeinada Corre a sus brazos como nadie lo hará Jamás, jamás, jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!